¡Échale mi clan! ¡Es el clan record! ¡Vente a Jodaca, Nuevo Llón, loco! ¡Es el clan record! Sírvanle otra a mi compadre que andamos a toda madre brindando por los amigos los que están y ya se han ido puro polvito de chido, esta noche no me mido tenemos que celebrar esos triunfos y fracasos las morritas, los balazos, el perico, los guaxazos y las bolas de cristal las mentiras, las traiciones, todas dan buenas lecciones qué bonitos loquerones brindando con mi carnal las tristezas y alegrías fueron hace muchos días hoy me vale verga todo, solo quiero festejar ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido hoy si vengo decidido y no la vamos a parar el pasado está olvidado, hoy andamos celebrando pura directa del cuadro, de la que trajo el comando mejor que anden con cuidado, no tenemos para cuando unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar hoy andamos decididos, bien alegres, bien prendidos con la vida agradecidos, por los logros recibidos por lo bueno y por lo malo, tenemos que festejar viva bien o viva mal, algún día la muerte viene, no más yo cargo el moral, tú no sabes lo que contiene la vida y el dinero son buenos cuando los tienes, tu héroe es el ser amigo, no más cuando les conviene recuerdo escuchar a mi jefe, en la vida se ocupa billete con los huevos para defenderte y los hombres se arreglan de frente yo el que no tengo a mi jefe me sobre el billete y no faltan los huevos bien saben esos ojites, pa' acá no se meten, le temen al fuego y que ha cambiado, nada, igual un día me lleva a la chingada pero mis rolas en México hicieron historia y eso ya no lo cambia nada con un chingo y sin dinero, pero sigo siendo el rey y el más perro de Jalisco, el tirano de Monterrey el pasado está olvidado, hoy andamos celebrando pura directa del cuadro, de la que trajo el comando mejor que anden con cuidado, no tenemos para cuando unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar hoy andamos decididos, bien alegres y emprendidos con la vida agradecidos, por los doblos recibidos por lo bueno y por lo malo, tenemos que festejar si algo el tiempo me ha enseñado, es que nada he regalado desde morro he trabajado y al chile me la he pelado gracias a los que han estado todo el tiempo a mi lado y siempre me han apoyado para tener mi lugar los errores cometidos, quedaron en el olvido ya casi en nadie confío, son muy pocos mis amigos pero mucho lo he aprendido a lo largo del camino y aunque a veces me he caído, me he logrado levantar hoy las cosas han cambiado, ya lo pasado pasado ya no más tragos amargos, duro brindar y brindar ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido hoy si vengo decidido y no la vamos a parar el pasado está olvidado, hoy andamos celebrando por la directa del cuadro, de la que trajo el comando mejor que anden con cuidado, no tenemos para cuando unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar hoy andamos decididos, bien alegres y emprendidos por la vida agradecidos, por los logros recibidos por lo bueno y por lo malo tenemos que festejar el CK, el Darius, el Tiroloco, el Clan Records, perros, a huevo